Tiene San Marcos capítulo 14, vamos al, perdón, si podemos poner el verso 1, ya enseguida voy ahí, yo sé que le había dado a partir de ahí a los chicos, pero el verso 1 dice, dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, obviamente a quién, a nuestro Señor Jesucristo. Este relato que viene a continuación conforma el relato de los últimos días, de la última semana de Jesús con vida en la tierra antes de ser crucificado, ya camino a Jerusalén, hoy acabamos de conmemorar, aunque no es que nos desconectamos de la reunión o que ya está, sino que más que nunca nos conectamos ahora, porque acabamos de conmemorar, haciendo memoria, como bien reflexionábamos recién, en el pan y la copa, en memoria del sacrificio de Jesús, del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que justamente ese sacrificio se daría en los días de la Pascua, los días que está relatando aquí. Ahora, esto era dos días antes, como que, mire, lo que acabamos de hacer, usted vuelva en el tiempo. Vio cuando uno ve las películas y ve una escena y después aparece un cartelito que dice, dos días antes, o un año antes, o un mes antes, bueno, ahora aparece un cartelito que dice, pero dos días antes de este momento que acabamos de conmemorar hoy. Dice que era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera como prenderle a Jesús por engaño, obviamente, porque nada podía ser por legalidad. Él no había hecho nada malo, nada ilegal, nada que mereciera un juicio ni ser aprendido de ninguna manera. Entonces, obviamente, todo lo que podían llegar a hacer era por engaño. Y esto es lo que buscaban. Había un complot en la oscuridad, un complot en contra de Jesús. Ellos querían arrestarle, querían prenderle y finalmente querían matarle. Esos eran los planes que ellos tenían. Pero verso 2 dice, y decían, no durante la fiesta, es decir, la fiesta de la Pascua, porque duraba siete días, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Es decir, en una fiesta religiosa, donde todos están con otro espíritu, ellos, los sacerdotes, no querían crear una conmoción popular al arrestar a Jesús, porque si bien Jesús tenía sus detractores también, que mayoritariamente eran de la clase religiosa, sacerdotes, escribas, fariseos, como nos muestra la Biblia, el grupo que siempre perseguía, acosaba a Jesús, buscando alguna falta en él para poder apresarle, no querían crear ellos la conmoción popular de arrestar a una personalidad como era la de Jesús. Obviamente eso podría haber llegado a armar mucho alboroto en el pueblo. Recuerde que en Jerusalén, en épocas de la fiesta, de la Pascua, venían muchos, de muchos lugares, ciudades, aldeas y pueblos, y también de las naciones vecinas, judíos, que vivían en otras naciones, venían a Jerusalén en esa época a conmemorar justamente la Pascua. Es decir, Jerusalén en esos días era una ciudad muy concurrida, era una ciudad con mucha gente que venía de muchos lugares a una fiesta religiosa, y muchos de ellos tenían a Jesús como un profeta, tenían a Jesús como un hombre de bien. Otros abiertamente le reconocían como el Mesías que iba a venir. Entonces los sacerdotes, en su plan, en su estrategia para lograr sus fines, decían, no lo hagamos esto durante la fiesta, dejemos que pase la fiesta, que después la gente ya se va a su casa, la gente está pensando en otra cosa, donde ya pasó este tiempo que es la Pascua, y recién ahí entonces podemos tomar cartas en el asunto. Esa era la estrategia de los sacerdotes. Obviamente uno de los discípulos de Jesús se adelantaría a esto entrevistándose con los sacerdotes y ofreciéndole entregarle, por lo cual recibe como pago de esta traición 30 monedas de plata. Pero esa no es mi prédica en esta mañana. Lo que sí es, es lo que viene a continuación, ahora sí, a partir del verso número 3 de Marcos capítulo 14. Y dice, ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, diga conmigo, déjenla. ¿Por qué la molestáis? Ella ha hecho una buena obra conmigo, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que sea predicado este evangelio en todo el mundo, también lo que ésta ha hecho será contado para memoria de ella. Padre, hasta aquí la palabra que a través de ella tú nos hables, nos bendigas. En esta mañana disponemos nuestro corazón, nuestro ser entero. Señor, a que ella sea una semilla poderosa en nuestro corazón y que dé fruto al ciento por uno. Señor, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Señor, reprendemos todo espíritu antagónico, reprendemos toda distracción, todo lo que quiere quitar nuestra mente y corazón de tu palabra. Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, aquí tenemos un relato que a mí me gusta mucho, me apasiona mucho, de poder leer, tiene un significado tan grande para nosotros que con la ayuda y la gracia del Señor trataremos de ver en esta mañana. Primero que nada, en este pasaje que hemos leído del verso 3 al verso 9, usted puede diferenciar claramente tres escenas diferentes dentro de este relato. La primera cosa es que nos menciona la Biblia, nos describe la Biblia, cómo estando Jesús, camino ya a Jerusalén en un poblado muy cercano llamado Betania, pero encaminándose a Jerusalén, donde terminaría entregando su vida. Jesús se detiene un tiempo en este poblado de Betania y específicamente en la casa de alguien que le había invitado, que le había pedido que estuviera con él. La Biblia lo identifica como Simón el leproso. Obviamente que esto del leproso no debe tomarlo usted como alguien que era leproso en ese momento, porque si hubiera sido leproso, primero no podría haber estado en su casa. Los leprosos estaban marginados a vivir fuera de las ciudades en un estado de indigencia, de miseria absoluta y esperando la muerte, porque otra cosa no se podía hacer. No podían tener contacto con la familia, no podían tener contacto con el resto de la sociedad. Eran personas condenadas y marginadas absolutamente. Obviamente a este hombre Simón le había quedado este, no sé cómo decirlo, de el leproso, se le conocía como Simón el leproso. Son esas personas que van a quedar tal vez ligados a esa condición que antes tuvieron, como el endemoniado gadareno. Mire, si alguna vez cuando vayamos al cielo, lo encontramos uno y los saludamos, ah, vos sos el endemoniado gadareno. No, ya no está mamá endemoniado. Pero le queda, usted lo conoce como el endemoniado gadareno, nunca el gran libertado por el Señor Jesús que vive en Gadara. Se nos queda como el endemoniado gadareno. Y este Simón nos queda como el leproso, aunque ya estaba en su casa, una vida restaurada, y había invitado a Jesús y a los discípulos allí. Pero algo sucede en esta reunión. Obviamente, entendiendo un poco de la cultura, de los usos y costumbres de la cultura de estos tiempos y de estos lugares, como es Medio Oriente, había, estaba allí y había otras personas. De hecho, el Evangelio de Juan, en el que podemos encontrar también, y en Mateo, los relatos paralelos, nos dice que estaban los discípulos de Jesús juntamente con él. Es decir, 12 personas más, por lo menos, aparte de él ahí sentado a la mesa de Simón. Usted entienda que en esos tiempos la costumbre era que los hombres se reunieran en un recinto, ahí conversaran, comieran, y las mujeres se reunían en otro recinto. No participaban juntamente hombres con mujeres, por más que fueran familiares. Entonces, en ese lugar, en ese comedor, tal vez, donde estaba Jesús con los discípulos, ellos se encontraban, pero algo sucede en esta primera escena. Y es que una mujer irrumpe en el lugar, irrumpe en la escena, entra a la casa, lo cual debe haber llamado la atención de toda la gente, sobre todo en un lugar donde solamente podían estar los hombres, entra esta mujer a ese recinto, se dirige al lugar donde estaba sentado Jesús, a la mesa, llevando un frasco de alabastro, dice la Biblia, en sus manos, el alabastro es una piedra semipreciosa, cuando llega donde está Jesús, rompe ese frasco, no sé cómo, ni con qué lo habrá roto, pero rompe el frasco y derrama todo el perfume en la cabeza de Jesús. Hasta ese momento, usted imagínese las caras de la gente, los gestos de esos hombres que estaban allí. Y ahí pasamos a la segunda escena de esta situación. Es donde vemos la reacción de la gente que estaba en ese lugar. Porque hemos leído que dice la Biblia que cuando vieron esto, hubo algunos que se enojaron dentro de sí. En otra versión dice también que se indignaron por causa de lo que vieron. Obviamente no pudieron disimular el disgusto, el enojo por lo que esta mujer estaba haciendo, lo cual ellos calificaron de un acto, no solamente irresponsable, un acto de falta de respeto absoluto por haberse metido en un ambiente en el que no tenía permitido ingresar y mucho menos a hacer lo que hizo. Hubo indignación general de parte de todos los que estaban en ese lugar. Y dice la Biblia que pensaban dentro de sí. Es decir, algo que interiormente nadie se atrevía a proferir palabra, pero dentro de sí ellos pensaban, estaban juzgando, criticando, ya estaban condenando a esta mujer. Diga conmigo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque el Señor no solamente ve lo que dice, no solamente sabe de nosotros lo que exteriorizamos con nuestras palabras y con nuestras acciones, sino que Él conoce perfectamente bien lo que pensamos en nuestro corazón. Por eso no solamente se juzga cuando uno habla, critica a una persona, emite un juicio, o una palabra que no debe, sino desde el momento de haberlo hecho en su corazón, ya tiró la piedra. Por eso dice la Biblia, el que esté libre de pecado sea el primero que emita juicio. Es una lección que nosotros tenemos que aprender porque tiene una consecuencia muy terrible juzgar sin nosotros saber las intenciones del corazón. Dice la Biblia en Primera de Samuel, porque el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos y en base a eso juzga, en base a eso arma una conclusión, pero Dios mira el corazón. Por eso tenga cuidado cuando uno habla, cuando uno emite un juicio, cuando uno emite una opinión, porque no somos jueces de nadie, el único juez es el que va a venir pronto. Y ahí todos compareceremos delante de Él y recibirá de su mano lo que corresponda según lo que haya hecho en la vida. Eso es lo que dice la Biblia, sea bueno o sea malo. Así que prepárese, usted tiene que vivir la vida cristiana preparándose para ese momento, para que cuando Él venga usted pueda recibir, como dice el apóstol Pablo, me sea dada la corona de gloria, me sea dado el galardón que Él tiene preparado. Y no reciba yo el juicio de mi Señor, sino que reciba las promesas de la vida eterna y la herencia que está reservada para los hijos de Dios. Diga conmigo, hay una herencia reservada para mí. Aleluya. ¿Usted lo cree? Pero usted se tiene que preparar en esta vida para eso. Por eso esta historia me resulta importante. Se indignaron la gente dentro de sí, pero no dice quiénes se indignaron. Ahora, cuando usted lee el mismo pasaje en el Evangelio de Juan, Juan sí dice quiénes se indignaron. Dice que los que se enojaron eran los discípulos. Mirá lo que está al lado tuyo. Y yo sabía que vos también estabas con eso. No eran fariseos, no eran sacerdotes porque no estaban ahí. No eran los enemigos de Jesús. Eran nada más que los discípulos. Habían hecho la escuela de líderes, habían ido al instituto bíblico, ya se estaban por recibir, tenían diplomas de todos los cursos que habían hecho, tenían grupos de crecimiento. Y ahí estaban. Cuando ellos ven eso, se enojan, se indignan. Dice Juan que eran los discípulos. Y dice que se levantó una voz en medio de toda esa gente que dijo estas palabras. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio? Porque este perfume se podría haber vendido al menos por 300 denarios y haber ayudado a muchos pobres. Mire, Juan que no se callaba nada, dice en el Evangelio, que ese discípulo se llamaba Judas. O sea, lo que en una parte de la Biblia no te dice más datos, en otra parte te manda al frente así de una. Perdone que lo diga así como lo expresan los chicos hoy, ¿no? Lo mandaron al frente. Mire, lo que en un lugar se omite por alguna razón, en otro lugar se explica por alguna razón. bendito sea Dios. Todo lo que parezca ser en oculto va a salir a luz en algún lugar. Bendito sea Dios. Y dice que se levantó una voz y este era Judas que dijo, ¿cómo? ¡Qué desperdicio! ¡Qué mujer loca esta! ¿Qué? Ya sabía que un despilfarro, un derroche lo que acaba de hacer. Porque se podría haber vendido. Claro, Judas, usted entiende algo, Judas era el tesorero del grupo. Era el tesorero que llevaba las finanzas, el control de las finanzas del ministerio de Jesús, de sus viajes, sus estadías en los diferentes lugares, de la comida. Bueno, todo lo que demandaba que un grupo como ese fuera por todas las ciudades y aldeas, como dice la Biblia. Él era el que manejaba, tal vez lo hacía porque era el más ágil con los números, era el más rápido para sacar las cuentas, tal vez por eso él tenía el control de las finanzas. Pero dice la Biblia que, en Juan, que Judas no lo decía a esto por causa de que se cuidara de los pobres. Esto de decir, oh, se podría haber dado a los pobres, no lo decía por esa razón, sino que lo decía porque era ladrón. Es decir, esto tendría que haber venido acá yo lo tendría que haber recibido, yo lo tendría que haber manejado, yo iba a saber qué hacer con esto. O sea, era un discípulo corrupto. Digo conmigo, también hay discípulos corruptos, pero no son de cita con la vida. Eso quédese tranquilo. Que tienen ese tipo de pensamiento que a veces son oscuros en los manejos que hacen de su propia vida o de los recursos, dones y talentos que el Señor les da. O sea, tener cuidado con eso. Porque a veces manejamos mal los recursos de Dios en nuestras vidas. Cuando hablamos de talentos, dones, capacidades que nos fueron dadas por Dios, que nos fueron dadas para edificar el cuerpo y no para nuestros propios intereses. Nos fueron dadas para que el cuerpo crezca, sea bendecido y no para que a través de eso nosotros busquemos tener posiciones, tener algún cargo, tener algún lugar de preeminencia dentro del cuerpo de Cristo, sino para servir al Señor, para servir a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén por eso? Tú no tienes un don para que la gente te aplauda. Dios no te ha dado un don, un talento para que la gente te admire ni que te haga un monumento en su corazón. Tienes un don para servir a la iglesia del Señor, para liberar gente de sus cautiverios, para sanar los corazones quebrantados, para dar una palabra de esperanza, para ser siempre alguien que de una manera u otra con lo que tienes ayudes a que la gente conozca a Cristo y crezca en Él para cumplir un propósito. Aleluya, denle ese aplauso al Señor porque eso es así. Claro, y Juan calculó esto más o menos debe valer 300. Y usted entienda algo, un denario entendemos que era aproximadamente el jornal promedio, la paga promedio de un obrero en esos tiempos. Un denario por día cobraba una persona que trabajaba en los campos, que trabajaba, bueno, donde sea, ahí desempeñando algo, por lo menos de promedio un denario por día. Entonces, imagínese, dice que el perfume costaba aproximadamente 300 denarios. Estamos hablando de casi un año de sueldo para una persona. ¿Cuántos creen que es mucho dinero eso? Aleluya. Entonces, claro, la indignación fue mucha. Lo que pasa a veces cuando todo lo que hacemos en la vida lo tratamos de discernir o medir en conceptos de dinero. Esto vale tal cosa, esto vale lo otro, porque nunca va a faltar gente así dentro del cuerpo de Cristo. Que vos hagas algo, no faltó gente que diría, ¿para qué van a alquilar un helicóptero? Con todo lo que sale. Cuando se podría ayudar a tanta gente, pero no es porque esa gente tuviera cuidado a los pobres, porque si tuviera cuidado a los pobres no estaría preguntando qué hacen otros con su dinero, sino qué hace él mismo con los recursos que Dios le ha dado. Es fácil criticar, es muy fácil ser generoso, ser piadoso con los recursos que no te pertenecen. Es muy fácil criticar los que otros hacen con sus finanzas. Pretendiendo mostrar esa piedad de cómo cuidamos de los pobres, cómo nos interesa la justicia social y todas esas cosas y la equidad y aquí y allá. Es muy fácil hablar de todo eso cuando vos no, no son los nuestros propios recursos de nuestro propio bolsillo los que salen para eso. Mire, y estas cosas las hacemos desde muy temprano en la vida. Creo que acá se van a identificar varios, porque yo también lo he hecho. Cuando tenemos los niños pequeños, los sentamos a la mesa y les damos de comer. ¿Y qué te dice el niño? No, no quiero comer. Coma, hijo. Coma, que no me gusta. Ahí escuché a mi nieto ese, bueno, no sé, alguno será un hijo, será un nieto, será un sobrino. Y yo también, los hijos míos también pasaron por lo mismo. Y yo también pasé por lo mismo. Y uno está y se enoja con el hijo, ahí pequeño, y le dice, come, porque cuántos niños se mueren en África. Y yo, despreciando. Hermano, eso no es nada más y nada menos que un espíritu de manipulación. Si usted creía que eso parece correctivo a la vida de un niño, parece pedagógico a la vida de un niño, eso es un espíritu de manipulación. Mi pregunta es, yo después aprendí esto con los años, si tanto habla de los pobres niños, ¿por qué no te has ido a la África ya? ¿Por qué no has vendido todo lo que tienes y te ha ido a la África a ayudar a los necesitados? Es muy fácil hablar de eso desde la comodidad de un auditorio como este. Ay, con tanto que padece. Ahora voy a tener que tirar. Pero nunca salimos con esas sobras a buscar algún lugar donde pudiéramos dejarlo. ¿Y por qué tienen que ser sobras? ¿No lo quieres comer? Perfecto, ni lo toques siquiera. Ni arruines el pedazo de pastel. Vamos a ir juntos y lo vamos a llevar a otro que lo va a valorar más que vos. Pero lo vamos a hacer, no lo vamos a decir. porque si no seremos unos meros hipócritas. Así que cuando el niño no quiera comer, dígale, mirá que te voy a agarrar con la barra, mirá que te voy a orar, te voy a reprender los demás, no sé qué cosa, pero no le venga con ese cuento de cuántos hay que no tienen la posibilidad, que no han tenido la oportunidad. Porque no, no va en esta historia. El señor te va a mirar de arriba y decís, bueno, qué lindo discurso. Y así hacen los políticos. Y mientras ellos se llenan, hablan después de los pobres, de los marginados, de los que no tienen y se lamentan y hacen escenas ante las cámaras de la televisión y con los periodistas. Mejor no decir nada porque eso te cuenta como doble juicio en el futuro. Pero este no se pudo callar y era un discípulo y nada más y nada menos el que tenía, llevaba una parte muy importante del ministerio con el cual se podía desarrollar el ministerio. Nada más y nada menos que los recursos. Pero la Biblia dice que él lo hacía porque era ladrón, no porque le importaban a los pobres. Y luego vemos la tercera escena en esta historia. Y es la respuesta de Jesús ante los comentarios de los discípulos, ante la indignación de los que estaban allí sentados. Porque Jesús no había hecho nada hasta ese momento. Mientras le derramaban el aceite, el perfume, seguramente seguía comiendo, cortaba, ahí estaba, comía los panes sin levadura y él estaba como si nada. Lo que lo lleva a reaccionar es la reacción justamente de los discípulos. Y lo primero que él dice es dejadla, no molestéis a esta mujer. Y es donde ahí veo yo y quiero compartir esta mañana lo que Jesús quiere destacar en la acción de esta mujer para con su persona. Nos dice también el Evangelio de Juan que esa mujer se llamaba María, que era la hermana de Marta y de Lázaro, que también vivían en Betania, que eran íntimos amigos de Jesús. Jesús pasaba también cuando en sus viajes tenía que transitar por ahí, posaba en la casa de ellos, era una familia que había sido muchas veces anfitriona de Jesús. esta María era la que siempre estaba a sus pies cuando Jesús venía a su casa escuchando sus enseñanzas y se olvidaba incluso hasta de los quehaceres de la casa por escuchar la palabra del Señor. Qué buena actitud que tenía esta mujer porque esa actitud fue destacada por Jesús. A veces tenemos que parar un poco en la vida, yo sé que tenemos mucho que hacer, uno dice, mire, pasto la hora, tengo que comer y después tengo que salir con los chicos a pasear porque el día es niño y después esto y después los otros y va y andamos más pensados en cuán apurado estamos cuando estamos en la casa del Señor que en verdaderamente poder abrir el corazón y recibir hasta lo último de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Era María esta mujer, pero vemos en esta respuesta de Jesús lo que Jesús destaca y que yo por lo menos quiero compartirte rápidamente cinco cosas que destaca Jesús en la acción de esta mujer que lo honran como un acto de gran valor, diga conmigo, un acto de gran valor. Número uno, primera cosa, dice en el verso seis, Jesús responde a los discípulos enojados y les dice, ella ha hecho una buena obra conmigo. Hermanos, siempre que usted se disponga a hacer una buena obra para el cuerpo de Cristo, va a haber gente que se va a levantar a criticarte, a juzgarte, a enojarse, a indignarse. De hecho, el hecho para algunas personas, el mero hecho de haber venido hoy a la iglesia cuando otros familiares o conocidos no vienen y se quedaron en su casa, ha sido suficiente para juzgarle, para oprimirle, para discutirle de por qué va a ser esto y justo te vas a ir hoy que es el día del niño y que los niños lloran y esto y lo otro. Diga conmigo, una buena obra. Jesús destacó la obra de esta mujer como una buena obra, pero ¿qué es lo que yo entiendo respecto a esta buena obra? ¿Por qué es lo que literalmente quiere expresar el Señor Jesús con él? Que la obra de esta mujer en primera instancia fue una obra totalmente fuera de lo común. Diga conmigo, fuera de lo común. Yo le podría llamar a esto también algo extravagante. ¿Qué es algo extravagante? Algo extravagante es eso justamente, algo que es fuera de lo común, algo que es excesivamente original. Diga conmigo, originalidad. Eso es lo que nos falta a veces. Por eso esto, mi hermano, tiene que ver con el servicio. Yo quiero hablarte acerca del servicio al Señor, del servicio al cuerpo de Cristo, de cuál debe ser la actitud de servicio que se espera de nosotros. Podemos haber estado en el lugar correcto durante toda nuestra vida viendo las cosas correctas y escuchando las cosas correctas y sin embargo haber hecho madurar en nosotros un corazón de juicio en lugar de un corazón de un discípulo, de un aprendiz que de todo saca aquello positivo para su crecimiento. Porque los discípulos habían estado tres años ya con el maestro y a esta altura todavía no habían aprendido, sino que tenían juicio y enojo en su corazón por lo que ellos no entendían. La primera cosa en cómo se vive la vida cristiana, en cómo se sirve al Señor dice ella ha hecho una buena obra en esas cosas que son fuera de lo común hermano mío. A veces lo único que nos encontramos haciendo cuando servimos a Dios es repetir cosas continuamente, entrar en una rutina de servicio que nos termina desgastando a nosotros, que termina desgastando a otros. Bueno, pastor, mira usted, pero ¿qué quiere que haga? Si estas son las normas de la cosa, claro que sí, pero atrévase a que su servicio, a que lo que usted hace por el Señor y por la gente, cuando hablo por la gente es por aquello que es la voluntad de Dios, con lo que usted hace a romper el molde a veces, a actuar de una manera fuera de lo común como nadie más lo habría hecho antes. Bueno, yo sé que, ya me va a entender lo que le quiero decir, yo sé que usted dice, bueno pastor, no, no te hablo de desobedecer las normas, no te hablo de transgredir lo que no puede ser transgredido, lo que estoy hablando en contra de una rutina evangélica donde hacemos cosas sin saber por qué las hacemos, a veces somos tan mecánicos, damos la ofrenda, todo mecánico, ni sabemos, tomamos la Santa Cena y es tan mecánico, ay padre, perdón, no tengo mi pecado, acá también me pongo, amén, y esperamos un mes más para volverlo a hacer y todo se torna mecánico, todo se torna como siempre y es ahí donde pierde sentido para nuestras vidas lo que estamos haciendo, es ahí lo que pierde poder delante del Señor, pero lo que esta mujer hizo fue algo tan extravagante que llamó la atención de todos, wow, diga conmigo, llamó la atención de todos y Jesús la quiere destacar, ella ha hecho una buena obra conmigo, hermano, aquello que para los hombres pase desapercibido, para Dios seguramente también pasará desapercibido, no tengas miedo de hacer aquellas cosas que no pasen desapercibidas delante de los hombres, usted mira y no, no quiero que me valentiendan esto, porque usted dirá, no pastor, yo hago las cosas y no quiero que nadie me vea, es un anónimo total, por mucha humildad, todo secreto, lo mío, si yo entiendo una parte de eso, pero recuerde que Jesús le dijo a los discípulos, ustedes son la luz del mundo, una luz, no se puede esconder debajo de una mesa, sino que se pone en alto para que tenga influencia sobre todos los que están en algún lugar, así de esta manera los hombres puedan ver vuestras buenas obras, entonces glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, porque cuando hay una buena obra hecha a la luz de los hombres con un corazón correcto, eso le trae gloria a Dios, cuando esa misma obra se hace con un corazón incorrecto, solamente con la intención de ganar renombre, notoriedad, de ganar alguna posición en ventaja de los demás, entonces seguramente no tendrá ningún valor a los ojos del Señor, pero son dos cosas diferentes, cuidado con cómo pensamos respecto a esto, la segunda cosa, verso 7, que destaca Jesús respecto a la acción de esta mujer, dice en el verso 7, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podéis hacer el bien, mire, lo que esta mujer tuvo, un sentido de la oportunidad, diga conmigo oportunidad, Jesús venía hablándole ya de tiempo anterior a los discípulos, les venía revelando la necesidad de ir a Jerusalén donde él moriría, dice, les dijo a los discípulos en varias oportunidades que le era necesario ir a Jerusalén, ser entregado en manos de sacerdotes, de los maestros de la ley, de los escribas y de los fariseos y de los gentiles donde le escarnecerían, le maltratarían, lo golpearían y finalmente lo matarían en la cruz, pero los discípulos no entendían estas palabras, de tal forma que una vez uno se atrevió, Pedro se atrevió a reprender al maestro por causa de esto, lo acusó prácticamente de loco al maestro, maestro no hables estas cosas, en la iglesia no hablamos estas cosas, vos tenés un espíritu medio suicida, nosotros en la iglesia no hablamos de estas cosas, en la iglesia no hablamos de muerte, en la iglesia no hablamos de sufrimiento, en la iglesia no hablamos de dolor, en la iglesia no hablamos de estas cosas, no me hable de estas cosas, yo no puedo entender estas cosas, nosotros evitamos esto, nosotros somos la iglesia buena onda, la iglesia positiva, nosotros somos la iglesia que, no digo nosotros a casita con la vida, estoy hablando de lo que Pedro decía, porque a veces es un espíritu, que tenemos que tener cuidado que no se nos meten, nosotros todo para arriba, nosotros todo así pulgar adelante, nosotros no estamos entendiendo, quiere decir nuestro propósito en la tierra y lo retas al Señor estás loco, ¿cómo habla estas cosas? no lo digas acerca de los otros discípulos, se van a poner mal se van a ir del ministerio, si sigues hablando esas cosas, ¿quién quiere seguirte a morir? hey, yo quiero éxito, yo quiero alcanzar todas mis metas en la vida yo quiero vivir muchos años una vida próspera y feliz ay, hey, Señor, no hables estas cosas, Jesús lo miró y le dijo no le dijo Pedro le dijo, Satanás apártate de mí porque no ves las cosas como Dios las ve, sino las ves como el mundo la ve el problema es que usted está sentado acá y tiene dos opciones de ver la cosa o como la ve Dios o como la ve el mundo el problema es que a veces nosotros vemos las cosas respecto a nuestro presente y respecto a nuestro futuro como nosotros las queremos ver y a veces estamos sentados escuchando un mensaje y lo que queremos de ese mensaje es oír lo que nosotros queremos oír y no lo que el Señor nos quiere enseñar hola ¿cómo están? no se vayan, ya terminan feliz día del niño alegre se va a recibir un globo un chupetín están tranquilos pero es entrar en la perspectiva correcta de visión de la cosa aleluya diga aleluya aunque lo diga así medio bajito medio esta mujer llamada María tal vez había oído en alguna oportunidad lo que Jesús le decía a los discípulos que le era necesario morir tal vez lo había oído y entendiendo que tal vez esa podría ser la última oportunidad de su vida fue a esa casa trajo lo más valioso que tenía lo más importante que ella tenía en su vida lo llevó tal vez el ahorro de toda una vida entiéndanme en estos términos no, no, no no lo monetice le pido por favor no lo monetice eso es lo que no quiero llevó lo más importante que tenía entró a esa casa contra todos los prejuicios rompiendo todos los estándares sociales de la época quebró ese frasco y lo derramó en la cabeza de Jesús mire usted dice ¿por qué no le no le teje un puló a ver pastor? porque tal vez no hubiera tenido tiempo no hubiera llegado con el tiempo bueno le hubiera invitado a una comida tal vez no hubiera llegado con el tiempo tal vez no volvía pasar por su casa ella entendió el sentido de la oportunidad hermano querido quiero que levantes tu mano quiero que usted entiende esto que en la vida cristiana se debe vivir con un sentido de la oportunidad sin caer en las rutinas sin caer en la religiosidad vacía entender que cada día para nosotros es una oportunidad única de hacer aquello para el Señor que nunca hemos hecho con una devoción y con una pasión que nunca hemos puesto con un empeño nunca antes aplicado en la obra del Señor porque cada día no sabemos nosotros si será el último ¿entiende? en una parábola Jesús relatando como sería el día de su venida Él dice más vale que el día que el Hijo del Hombre venga sobre la tierra nuevamente en las nubes del cielo y con los ángeles con las miríadas de ángeles celestiales encuentre a sus siervos en la viña con las manos el herarado haciendo presión sobre la tierra aunque sea transpirando la gota gorda pero poniéndole todas sus fuerzas a lo que están haciendo no bueno que no voy a ir ahora no voy a abrir mi casa porque otro día ahora no puedo ese es un pensamiento que muchos tienen no entienden el sentido de la oportunidad yo quiero que usted entiende el sentido de su oportunidad no voy a ir a esta escuela líder porque ahora no sé no tengo tiempo ahora tengo que hacer otras cosas vamos a ver el año que viene y el año que viene nadie lo tiene asegurado ni el día de mañana tienes por seguro nos dice la Biblia entonces cada día Jesús destaca lo que esta mujer hace como un sentido de la oportunidad aunque otros estaban pensando en los pobres por eso dijo Judas esto se podría haber vendido y dado a los pobres tanta gente hay pobres ahí por el mundo Jesús le dijo hey vos no entendés algo que a los pobres los tendréis siempre a los necesitados los tendréis siempre y a ellos les pueden hacer el bien todas las veces que quieran pero hay oportunidades que uno no sabe si serán las únicas hay oportunidades para la obra del Señor me refiero hay oportunidad para juntarse con la tía cualquier fin de semana pero que no te toque cuando tienes que ir a servir al Señor hay oportunidad de viajar de descansar de conocer de hacer amistades y dedicarse a mil actividades claro que hay oportunidades pero usted tiene que entender como cristiano como hijo de Dios cual de todas esas buenas cosas ilícitas cosas que usted podría hacer cual es la que tiene un verdadero sentido de propósito para darle prioridad a esa cosa porque hay gente que está ahí entre cuando tiene que elegir entre los amigos y la iglesia bueno aceptate ti a ver lo que le toca cuando tiene que elegir entre ir a un congreso o ir a jugar las bochas al parque y bueno está pensando deshojando la margarita a ver a donde va porque le da exactamente lo mismo bueno tampoco hay que ser tan religioso dicen algunos está bien es la forma que cada uno lo ve esta mujer no lo vio así ella podría haber dicho bueno tampoco hay que ser tan exagerado una gota basta para que tanto perfume que me pongo después es lo que muchos decimos con la ofrenda hey no no hay que dar tanto si no como hago el lunes uy cuando vengan las cuentas que hago te dicen algunos ella hubiera podido decir con una gota bastaría es más no cantamos una canción nosotros que dicen una sola gota de tu sangre sin embargo Jesús no derramó una gota Jesús las derramó a todas así que yo no sé si una gota bastaría porque si hubiera sido una sola perdón perdón no 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 quiero volver en contra del cancionario evangélico ahora también no me juzguen pero estoy pensando en voz alta porque si hubiera sido una gota entonces para que soportar tantos latigazos para que soportar una corona de espina para que una lanza atravesando su costado para que clavos en las manos y en los pies para que ser mutilado absolutamente porque pareciera como que el padre hizo pasar al hijo por una prensa exprimidora de sangre por eso en los sacrificios del antiguo testamento cuando se sacrificaba el animal y se lo degollaba no era una gota debía salir toda la sangre eso se llama pasión digo conmigo pasión lo demás hubiera sido un simple dolor cuando nosotros nos pinchan el dedo para sacarnos el grupo sanguíneo ¡ay! pero ya está una gota suficiente para el grupo sanguíneo no sé si para redimir a la humanidad no, no quiero quitarle no le quiero quitar el poder a la sangre de Cristo no, no me malentienda usted yo estoy hablando de pasión en contra de dolor una cosa es soportar un dolor en la vida y otra cosa es vivir una vida de pasión son cosas completamente diferentes una cosa es haber muerto de un solo espadazo y otra cosa es haber padecido como si cada pecado de la humanidad como si cada pecado del hombre fuera puesto en sus hombros por medio de esos látigos de esas patadas de esa infamia de esas injurias de esas maldiciones de ese cuando le arrancaban la barba cuando le presionaban la corona de espina sobre su cabeza como si cada pecado del hombre que de hecho fue así fuera cargado con esa crudeza con esa crueldad y con esa violencia sobre él uno dice porque Jesús no lo fusilaron directamente un tiro de gracia para que no sufra es que justamente la ira de Dios era derramada de tal forma ahí es donde nosotros entendemos lo que es la ira de Dios hermano ahí cuando usted ve en lo que nosotros acabamos de participar es donde usted entiende lo que es la ira de Dios sobre el pecado es lo que usted entiende lo que Dios siente y como mira al pecado del hombre me está entendiendo Dios no lo mira a veces como lo miramos nosotros bueno está bien no bueno que y nos tratamos de justificar con diez mil justificativos diferentes para suavizar la cosa no hermano nosotros lo podemos tal vez manejar de esa manera pero Dios no lo mira así si no hay arrepentimiento genuino sincero si no nos volvemos a Dios como Dios dice si no le buscamos a Él si no le damos la bienvenida a su gracia a su salvación y su misericordia y despreciamos el pecado con todas nuestras fuerzas no escaparemos del destino que Él tiene preparado por eso dijo lo que ella hizo fue muy oportuno la tercera cosa dice el verso 8 que Jesús destaca en la vida de esta mujer la acción de esta mujer ella ha hecho lo que podía diga conmigo lo que podía aleluya quiero que levante su mano esto le toca a usted como todo nadie te pide que haga lo que no puedes haga lo que puede pero que es lo que uno puede es la pregunta nadie te pide que hagas cosas que no puedes hacer nadie le pidió a esa mujer el perfume que no tenía que se lo vaya a sacar a otro que vaya no, no, no nadie le pidió a ella lo que no tenía su corazón fue motivado a hacer lo que podía el tema es que lo que ella pudo hacer lo hizo con todas sus ganas y todas sus fuerzas eso es lo que quiere decir esta expresión ha hecho lo que podía bueno que yo hago lo que puedo pastor el tema que para nosotros es expresión yo hago lo que puedo muchas veces es yo hago un poco porque también tengo otras cosas para hacer eso es lo que quiere decir esa expresión bueno hermano va a venir y bueno pastor mire yo hago lo que puedo y eso implica de nosotros un poco y después es dividir nuestras fuerzas para hacer también otras cosas pero Jesús destaca que esta mujer hizo lo que podía cuando habla la Biblia lo que podía quiere decir toda tu intención con todas tus fuerzas la Biblia dice en el libro de Eclesiastes lo que te venga en la mano para hacer hazlo con todas tus fuerzas la Biblia condena lo que es hecho mediocremente es decir sin poner en ello todo el empeño todas las fuerzas todo el tiempo y toda la pasión para hacer algo la Biblia condena la mediocridad en ese sentido bueno yo hago lo que puedo y eso lo que puedo no es lo que puedo para nosotros se traduce muchas veces en lo que tengo ganas de hacer y hasta ahí no más cuando me empiece a incomodar un poquito pues ya no lo haré más pero Jesús destaca ella hizo lo que podía cuando Jesús le preguntaron señor cuál es el mandamiento más importante de la escritura y él le dijo bueno es sencillo amarás al señor tu Dios con con qué diga con toda diga nuevo con toda no dice con una parte no dice con tus emociones o sentimientos o con tu voluntad nada más o con un poco o con un poco de aquí y otro poco no no dice con toda tu alma le amarás con toda tu mente le amarás con todo tu corazón y le amarás con todas tus fuerzas si no lo vas a hacer así no le estás amando no le estarás amando haciéndolo de otra manera dice ese es el mandamiento más importante lo que esta mujer hizo fue amarle de tal forma que no se quedó con nada por eso ella rompió el frasco para asegurarse que ni una gota de perfume quede en ese frasco para asegurarse de derramar todo el potencial que ese cántaro tenía y que nada quedara hermano quiero que levantes tu mano lo que el señor te está hablando o nos está hablando lo que el señor pide en nuestra vida de servicio de devoción hacia el es que cuando obremos para el lo hagamos de tal manera que no nos quede nada en nosotros mismos que no le hayamos entregado me está entendiendo por eso creo que en nuestra vida de servicio de amor a Dios de devoción debiéramos replantearnos muchas cosas ay déjeme que me voy pedir la hora que se me hizo cuidado con ese tipo de pensamiento y no me estoy excusando por el hecho que voy a terminar como las dos menos cuarto de la tarde o sea no tranquilo dejadme porque me reprendéis déjenme tranquilo feliz del niño para todo aleluya no tiene que ser como niño para estar delante del señor por eso le digo cada rato si va a ser hecho tiene que ser ella se quiso asegurar que nada quedara mire hermano el señor cuando llamó a los discípulos a que les siguieran les ordenó dejarlo todo el que no deja todo eso quiere decir negarse a uno mismo es decir que no te quede nada que no te quede un recurso al cual volver eso significa dejarlo todo él le habló de esa pasión para ser un discípulo el que no se niega a sí mismo toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo mire ninguno de ellos le preguntó cuando fue llamado por el señor a donde vamos señor cuanto tiempo nos va a llevar este viaje no porque tengo que volver mira hasta la hora porque mira vaya cuando el la persona de marcos 10 que conocemos como el joven rico viene delante del señor y dice maestro que tengo que hacer para tener la vida eterna Jesús le dijo sabe los mandamientos no matará honra a tu padre si todas estas cosas las hago desde que yo era chico bueno que bueno haces todos los mandamientos pero no lo haces todo todavía tú dices que lo haces todo pero todavía no lo haces todo eso es lo que quiere decir y el otro lo habrá mirado con cara de sorpresa y le dijo y que me falta te falta una cosa anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y luego ven y sígueme y que hizo el muchacho se dio la vuelta y se fue porque tenía muchas posesiones él tenía ganas de seguir al señor él tenía ganas de tener la vida eterna él tenía ganas de entrar al reino de Dios él tenía ganas de recibir una recompensa de parte de Dios lo que no estaba dispuesto era a dejar renunciar a todo lo que él tenía no estaba dispuesto y se dio la vuelta y se marchó y Jesús de brazos cruzados lo vio marcharse y los discípulos también los discípulos de hecho se desesperaron maestro no lo va a dejar ir así mira la plata que tiene este otro ¿cómo lo va a dejar ir? este nos salva en vez de andar caminando por las aldeas pero nos alquilamos un pedazo de limusina y vamos todos nos paga él nos paga los viajes traelo no muchachos ustedes no entienden nada le digo no déjalo que se vaya de hecho que difícil va a ser para una persona así entrar al reino de los cielos y esto no está hablando en contra de los ricos entendiendo ser los ricos que tienen mucho dinero no está hablando en contra de esas personas sino que está hablando en contra de aquellas personas que están aferrados de tal manera a veces a lo poco que tienen que son incapaces de soltarlo por vivir un propósito ese es el problema ella hizo dice algo conmigo ella hizo lo que podía por eso te vuelvo al revés nadie te pide que hagas lo que no puedes yo no estoy de acuerdo con eso haga usted todo lo que no puede porque usted no es Dios a mí me queda siempre una gran enseñanza que me hizo el pastor Fernando hace muchos años yo andaba en la obra y está quería estar en todos lados yo quería ser omnipresente omnipotente yo quería solucionarle todo estar en todas las iglesias ir con todo el mundo ahí con todas las y así andaba también y un día me agarró mi gran amigo el pastor Fernando y pastor también y me dijo Máximo vos tenés que entender una cosa vos sos cristiano no Cristo y yo me miré las manos y dije sí, es cierto si tienes razón claro y de ahí no es que ya me me tiré a no hacer nada no, no, no pero es cambiar un pensamiento es cambiar nadie te pide que hagas lo que no puedes hacer pero de lo que puedes hacer se te pide que lo hagas con todas tus fuerzas por eso dice la Biblia cuando alguien te pida que lleves una carga una milla lleve la dos ¡ah! que una ¿sabe por qué? porque usted la puede llevar usted puede hacer más de lo que cree que puede hacer eso es lo que quiero decirle quiero que levantes tu mano digas conmigo yo puedo hacer más de lo que yo creo que puedo hacer lo que pasa es que el diablo te ha condenado te ha limitado con palabras que usted no puede esto que no puede tal cosa pero yo quiero decirte algo hay más potencial en usted del que usted cree hay más poder de Dios en usted del que usted cree hay más posibilidad de hacer cosas para Dios de las que usted cree bendito sea el nombre del Señor hágalo eso es lo que se le pide que lo haga lo haga con todo su corazón que rompa los límites que usted mismo se impuso y hasta que no encuentre los límites de Dios usted no pare la cuarta cosa y ya voy terminando si quieren los músicos venir por favor verso 8 dice el Señor Jesús respecto a la acción de esta mujer verso 8 ella se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura él venía hablando de la necesidad de morir de ir a Jerusalén ser entregado y morir se lo había dicho a los discípulos los discípulos no habían hecho nada al respecto los discípulos no habían entendido esta cuestión de hecho le retaban no querían oír hablar del tema pero lo que Jesús dice respecto a esta mujer lo que hace de este acto un acto de gran valor es que ella dice ella se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura y esto me habla a mí de un sentido de percepción de esta mujer de una manera u otra ella fue una mujer muy espiritual cosa que los discípulos no lo eran los discípulos miraban carnalmente miraban mundanamente la cosa por eso criticaban se enojaban lo reprendían al Señor esta mujer tuvo un sentido de percepción tan agudo sumado a todo lo demás a la oportunidad toda su pasión que lo que ella hizo fue un acto de un gran propósito porque cuando uno sirve al Señor sirve a la iglesia y pone en marcha aquellas cosas que Dios ha puesto en su vida a veces hacemos cosas por hacer porque yo tampoco no estoy hablando en favor del activismo me meto en cualquier cosa ¿de dónde puedo estar? ¿qué puedo hacer en la iglesia? ¡póngame en algún lado! no, no, yo no estoy de acuerdo con eso no, yo no quiero romperle a usted el entusiasmo de servir pero eso de meterme en cualquier lado sin propósito sin entender qué es lo que Dios ha preparado para mí dónde es la voluntad de Dios que yo esté no le veo mucho sentido no le veo mucho sentido eso que prueban estar en todos los ministerios de la iglesia están en esta área se vuelvan a la otra después saltan a la otra después están con uno después están con otro y van de acá probando todo lo habido y por haber dentro de la iglesia eso tampoco tiene sentido para mí creo que no tiene sentido para el Señor hermano cuando servimos a Dios se nos pide un mínimo de percepción para entender qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros y entender que no de todos Él pide lo mismo por eso Él ha derramado de la variedad de su gracia sobre el cuerpo de Cristo dotándolo de diferentes maneras con diferentes dones y potenciales para hacer la obra del Señor no es cuestión de correr de un lado para otro en la obra es cuestión de andar desesperado de acá para allá a ver qué cosa podemos hacer es entender qué es lo que se espera de nosotros hacer de eso se trata qué es lo que Dios está esperando de nosotros ya Jesús a esa altura de los discípulos no podía esperar mucho en ese sentido los discípulos estaban turbados pero vino esta mujer entró a la casa desafió todo derrama ese perfume tira el frasco se va con las manos vacías y Él dice ninguno de ustedes entiende porque faltaban dos días para la fiesta dice la Biblia dos días para la fiesta de los panes sin levadura ninguno de ellos había entendido ellos creían ellos cuando Jesús entró triunfante en Jerusalén y dijo qué maestro muy a lo cordobés qué bárbaro claro y por rebote la admiración hacia Jesús le llegaba a ellos por rebote todos los elogios y la gloria que le daban al Señor le llegaba a ellos porque ellos iban atrás muy humilde parecía pero recibiendo todos los halagos recibiendo todas las adulaciones también uno dice pero no era ellos era el Señor claro que sí pero lo que al Señor le dan a los discípulos los que le aman les llega también bendito sea Dios sea bueno diga porque queremos lo bueno no más si Él recibe gloria nosotros recibiremos gloria si Él fue resucitado nosotros seremos resucitados si Él se sentó en lugares celestiales nosotros nos sentaremos en lugares celestiales pero el tema que cuando Él iba caminando en la tierra recibió lo propio y Jesús les dijo a los discípulos en el mundo tendrán aflicción como Él la había tenido pero confíen yo he superado a este mundo yo he vencido al mundo bendito sea Dios y la última cosa la quinta y última cosa el verso 8 también si lo podemos poner la última parte del verso 8 dice verso 8 no, no, está bien pero quiero decir otra cosa 9, perdón 9, 9 discúlpeme gracias creo que es 9 dice de ciertos digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo diga conmigo en todo el mundo ¿ves que Jesús nunca lo mandó predicar ahí nomás? bueno vayan ahí pero vuelvan temprano no, no le digo eso le dijo vayan por por todo el mundo vayan por todo predicándole a toda criatura ¿se da cuenta de lo que estamos hablando? dice de ciertos digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo y hoy es un momento en algún lugar del mundo donde estamos predicando este evangelio levante su mano mire usted es parte de la historia usted estaba ahí hoy Jesús estaba viendo que un día usted estaría sentado en buchardo 865 estaría sentado mueva la mano así para que lo vean del cielo para que vean las potestades que las palabras del señor se cumplen el señor estaba profetizando y hoy se está cumpliendo lo que él profetizaba se ha cumplido millones de veces se seguirá cumpliendo porque cielo y tierra pasarán mas su palabra no pasará bendito sea Dios dice de ciertos digo que donde se predique este evangelio en todo el mundo también se contará levante su mano hablarán de él y también hablarán de mí diga hablarán de él se contará aquellas acciones de gran valor que delante del señor hemos puesto cuando hayamos derramado absolutamente todo nuestro nombre no quedará sumido en el olvido dice lo que ella ha hecho se contará también para memoria de ella hermano hoy hemos hecho memoria de quien pero el señor también quiere hacer memoria de ella aleluya es grande el señor es maravilloso nosotros hemos hecho memoria de él cuando tú hagas memoria de él entonces él hará memoria de usted cuando tu vida le glorifique de tal manera para memoria delante de él él hará memoria de usted bendito sea el nombre del señor esta actitud fue destacada por el señor por el hecho de ser una actitud memorable diga conmigo memorable ¿qué es algo memorable? algo que no se borra de la mente fácil algo que no se borra del corazón de hecho la palabra recordar cuando Jesús habla hagan esto en memoria de mí la expresión usted busca en cualquier diccionario recordar no es simplemente el hecho intelectual de buscar entre las neuronas un recuerdo que te venga a la cabeza la palabra recordar viene del latín recordare que quiere decir volver a pasar por el corazón revolver cordis corazón volver a pasar por tu corazón no por tu cabeza por eso lo que hacemos no es un mero acto intelectual sino es algo que hacemos de corazón porque si en la vida no hace las cosas de corazón Dios no te está pidiendo tu cerebro pero si te pide tu corazón recordar es volver a pasar por el corazón o sea acá no estamos mencionando a la ligera sino más la vida de esta mujer él dice también esto será contado para memoria de ella hermano que me quiere decir esta palabra que usted tiene que hacer cuando usted hace las cosas con el sentido correcto con la motivación con el espíritu correcto delante del Señor todas esas cosas un día el Señor las traerá a memoria no deje que usted pase solamente su vida por esta tierra sin haber quedado en el corazón de otros no, no usted no va a ser más grande que Cristo no estoy hablando de eso no, no, no pero digo él espera que sus discípulos los que le aman y los que le siguen vivan una vida de tal manera no para que se los lleve el viento del olvido sino para que queden en la memoria de muchas generaciones usted dice pero eso pastor no es orgullo no es vanagloria no, yo creo que no por eso te hablé cuando lo que se hace se hace con el corazón y el espíritu correcto una vez mi hijo terminó con esto cuando él entró a la escuela era pequeño primer año 11 años en un colegio católico y vio en la capilla muchas imágenes ellos crecieron en la iglesia nacieron en la iglesia entonces no conocían muchas cosas y vio todas las imágenes muchos santos nos preguntó mamá, papá ¿por qué todas estas personas están ahí? sus estatuas y todas esas cosas y no digan ¡ah! porque los santos no me entiendan porque hubo gente ahí que fue gente que lo dio todo y aún su propia vida y le dijo mi esposa ¿sabe por qué hijo? porque toda esta gente que vos ves ahí sus estatuas que no estamos venerando no hay que venerarlos no hay que adorarlos no porque eso es contrario a lo que Dios dice pero toda esa gente ¿sabe por qué está ahí? de una manera vemos sus imágenes porque esa gente no fue gente común esa fue gente que hizo cosas que otros no hicieron esa fue gente que derramó sus vidas para Dios de una manera que otros no lo hicieron fue gente que no vaciló en ir al martirio en ser muertos por causa de la fe gente que no vaciló en entregarlo todo gente que no sé si si exagero diciendo recorrió el mundo llevando y sin comodidades y sin tener ningún recurso tal vez en la mano pero entendieron que su vida no podía estar en la tierra para otra cosa que para eso por eso esa gente queda en el recuerdo ¿por qué recordamos a una madre Teresa? yo no sé si era evangélica si no si oraba en lengua no no me interesa pero usted si está en el cielo no sé no me pregunte no sé si voy a estar yo en el cielo si me imagínese ore por mí no, no vaya a ver si como dice Pablo no sea que habiendo sido heraldo de muchos yo me pierdo entonces no diga usted yo me voy al cielo así de una noma más vale que ande cuidadito más vale que ande pisando bien por las dudas no se confíe no te confíe no te confíe cuidado que te falta si es que te falta todavía más vale y te prepare ¿por qué recuerda usted a una madre Teresa? ¿por qué recuerda un San Ignacio de Loyola? ¿por qué recuerda un Martín Lutero? ahora que vamos a recordar los 500 años de la reforma ¿por qué recuerda un San Agustín? no hicieron cosas comunes no vivieron vidas comunes vidas ordinarias vivieron vidas extraordinarias hermanos levante su mano si usted es cristiano viva una vida extraordinaria porque eso es ser cristiano ser cristiano no es vivir como todo el mundo ser cristiano es vivir una vida extraordinaria lleno del Espíritu de Dios lleno del fuego del Espíritu Santo haciendo cosas que otros no pueden hacer llegando donde otros no pueden llegar teniendo palabras que otros no pueden tener usted puede hacer cosas extraordinarias con el Señor bendito sea pero entendiendo siempre esto separados de mí nada podéis hacer que tu vida sea memorable que quede registrada para siempre en la vida de tus hijos de tus nietos y de las generaciones que vengan que quede registrada en el barrio donde usted vivió donde usted estuvo no pase solamente no pase siendo un mal recuerdo pase quedando para siempre en la memoria de la gente bendito sea el nombre del Señor Aleluya nos ponemos de pie la mujer la mujer entró y nada permaneció igual y iba a ser tal vez una comida más iba a ser tal vez una reunión más pero esa mujer rompió todos los moldes esa mujer rompió todo lo que podía pensarse viva para Dios con todo miren no escatime absolutamente nada la Biblia dice el que no escatimó ni siquiera a su propio hijo me encanta esta palabra no escatimó a veces nosotros escatimamos tantas cosas en nuestra vida cristiana no que esto no sé no que esto después no que esto no tengo no que esto no puedo no que esto no dé no escatime no escatime recuerde que esta es la única vida que usted podrá vivir en la tierra me refiero en este cuerpo humano de naturaleza caída limitado por causa de esa naturaleza pero que de todo lo que hagas te asegures que cuando haya pasado esta vida tuya puedas decir lo que dijo el apóstol Pablo he peleado la buena batalla no dijo bueno tuve un round ahí después me tiré la toalla porque ya es suficiente no he peleado he si peleado la buena batalla he corrido la carrera es decir desde el principio hasta el final hasta llegar a la meta he corrido la carrera no te detengas hasta que haya llegado a la meta y dice por eso lo único que me queda es recibir del Señor el buen juez la corona de la salvación la corona de la vida bendito sea el nombre del Señor para aquellos que aman su nombre aquellos que esperan su venida levante sus manos Padre gracias te damos en esta noche en esta mañana perdón por esta mañana memorable memorable por tu presencia memorable Señor por estas mesas preparadas memorable porque el pueblo reunido Señor a una sola voz levanta la avanza y adoración al que vive por los siglos Señor te damos gracias hoy te damos gracias que tu Espíritu Santo Señor sea en nosotros una llama inextinguible un fuego cada vez más poderoso que nos impulse nos motive nos empuje a todo lo que tú has preparado para nosotros Señor cuando aún falten la fuerza de nuestros músculos la fuerza de nuestros pies de nuestras manos la fuerza de nuestros labios para seguir hablando Señor aún golpeados por la circunstancia por el dolor aún golpeado por las crisis de la vida pero aún con todo eso sigamos adelante ni un paso hacia atrás sin detenernos un instante porque tú eres digno de gloria eres digno de honra eres digno de exaltación recibe la alabanza recibe la adoración en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús que vivamos nuestras vidas de tal manera que esas vidas te honren a ti que esas vidas Señor queden para memoria que todo lo que demos delante de tu presencia suba para memoria delante de ti que aún Señor nuestras oraciones sean memorables delante de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús Señor bendigo la vida de mis hermanos bendigo sus casas bendigo sus familias pongas tus manos en sus caminos Señor en sus hijos y los hijos de sus hijos Señor en el nombre poderoso de Jesús gracias porque declaramos Señor que hemos entrado un tiempo poderoso de avivamiento de crecimiento Señor sobre la iglesia gracias porque todo lo que hemos hecho hasta hoy las oraciones las vigilias cada intercesión cada cosa Señor en el nombre de Jesús ha subido delante de ti y eso ha abierto la puerta a lo sobrenatural ha abierto la puerta a los milagros ha abierto las puertas a una multiplicación como nunca antes en el nombre poderoso de Jesús amén amén y amén amén